Debido a la fuerte lluvia y a las ráfagas de viento que azotaron la Ciudad de México, varios árboles cayeron sobre vehículos como es el caso que se registró en los cruces de Avenidas Reforma y Mariano Escobedo. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó que otro árbol derribado por la precipitación pluvial se ubicó en el cruce de Paseo de la Reforma y General Prim en la Colonia Juárez. Además, se reportaron varias inundaciones sobre Reforma y sus cruces con las calles Lieja, Gandhi, así como la Glorieta de la Diana Cazadora, Avenida de los Insurgentes y Anillo Periférico. En todos los casos, el cuerpo de bomberos trabajó para poder restablecer la circulación. Estoy aquí a dos cuadras, nada más que estoy grabando unos árboles que se cañaron encima de unos coches. Dame diez minutos y te caigo, pero ya estoy aquí adentro y estoy. Dame diez minutos y te caigo.